En el marco de un trabajo que hicimos para la revista sobre Eva, una edición especial. Y hablamos también de eso, de si Eva renegaba de los toltos, como se dice desde las esferas antiperonistas. Que incluso se mantuvo durante muchas décadas en nuestra comunidad. Eva odiaba a los toltos, rechazaba a los toltos, decía que era de Junín. Bueno, lo que hemos escuchado hasta el hartazgo en algunos pueblos es que todavía hoy se escucha. Entonces como para ir en busca de un poquito de luz sobre eso, hablamos con Elena, hicimos toda la revista y ahí una nota específica sobre el tema del registro civil. En ese contexto algún paso por el registro civil me permitieron ir a la parte posterior donde están todos los libros de asentamiento de registro de nacimiento. Y bueno, ahí estaba el del año 19. Y sí, realmente fue esas situaciones históricas que uno siente que están viviendo por la importancia que tiene el objeto, ¿no? Y bueno, ahí quien me dejó me decía, anda al folio 183, 182, ¿no? Entonces iba mirando y ya deteniendo medio a poco para poder llegar. Y bueno, ahí me encuentro con que estaba ya archiconocido, ¿no? La historia de este errante, de la hojita, como dice Elena. En ese momento conseguimos una nota que me parece un archivo periodístico fundamental de la revista Primera Plana del año 1965, donde en un correo de lectores habla Evaristo Rodríguez del Pino. Bueno, él era hermano del director del registro civil de aquel momento, en el año 45. Y él cuenta que fue lo que pasó. Él cuenta que ante la llegada del casamiento de Eva y Juan, bueno, el nombre de Eva era el nombre de hija natural con el apellido de la madre, Ibarguren, Eva María Ibarguren, nacida el 7 de mayo de 1919. Entonces llega Elisa, hermana de Eva, a pedirle una constancia de nacimiento para el trámite del casamiento. Y cuando van al libro, Elisa le pide que figure como Duarte. Y cuando van al libro, bueno, se encuentran con que hija Ibarguren, algo que Elisa sabía. Le pedía un favor. Y el hombre se arniega, incluso va a pedir permiso para hacer este pedido, dado que se iba a casar con quien iba a ser el futuro presidente de la república y la importancia del hecho. Le pide permiso a sus jefes en la ciudad de La Plata. Y el hombre le dice que, bueno, no, era fraguar un documento público, era un delito. Pero bueno, quedaba a criterio del director local. Y el hombre parece que no quiso, no quiso. Y entonces se lo negó. Bueno, ahí pasó. Después cuenta también en este correo de lectores, en esta carta, Rodríguez del Pino, el hermano, que cuando muere Eva en el 52, ellos van al registro de nacimiento y se encuentran con que el libro del año 19 había tenido algunas modificaciones, algunas tachadas, y justamente el folio del nacimiento de Eva no estaba. Estaba arrancado y tenía pedacitos, el libro, que habían quedado de la hoja arrancada. Bueno, así están todos. Y ahí queda. Después se conoce que en realidad fue asentada en Junín en el año 1922, como nacida en Junín bajo el apellido Duarte. Esa es la pequeña historia de esto. Y bueno, a mí me quedó esa sensación que lo pongo en la nota de cómo la gente esta que criticaba a Eva diciendo que no era de los dos, y que de hecho por décadas se mantuvo hasta hoy, Todavía la movió. O incluso se le ha negado también y se le ha borrado, se le ha invisibilizado de algún modo hasta la década del 80, que con Café y demás empieza todo el tiempo en el museo, en la casa. Sí. Y digo, como esa ego de la gente del pueblo, de pensar que ella tendría que reconocerse ante los fondos. Yo digo que necesitaríamos hacer un psicoanálisis colectivo. Sí, es posible. Es posible. Fue una chica que se fue a vivir a Junín. ¿Cuántos hemos tenido compañeros de escuela o gente que ha pasado por el pueblo, se ha ido a otro? Y son y no son de los tolos. Ella tuvo su pequeña adolescencia en Junín y después tuvo algo que fue mucho más grande, como para atender si pasó o no pasó por los tolos. No hay razón. No tiene por qué. Creo que fue, digamos, cumplir con un trámite burocrático. Ellos necesitaban casarse porque también, o sea, era mucho más, bueno, arrancar una hoja, en definitiva, de un libro público, todo lo que quiera se puede hacer, pero ellas se tenían que casar, ellos se tenían que casar. Exactamente. No lo hizo por renegar del pueblo o por lo sufrido que haya tenido, los sufrimientos que haya tenido. Es como vos decís. No sé quién es este, si Zebrelli dice que el actor más revolucionario de Perón fue casarse con Vita. ¿No? Fue su chola.